Siendo como vio un muchacho y está risando Siendo como vio un muchacho y un carrizal A donde nací de pie con los viejos míos Junto con el fin maestre que era mi tío Y el dios lo que me dejó, ya que me murió Y me recuerda, Martín, ya que me dejó La enseñanza para mi vida musical Y me recuerda, Martín, ya que me dejó La enseñanza para mi vida musical Después me vine para el baile y para un festival Después me vine para el baile y para un festival Y canté, Martín, la tradición yo decir Y el dios lo que me encanta puede sentir Por el estilo que viene para cantar Y enseguida me llevaron para medir Y a ver ini se me encontrey con Caitlin Y a ver ini se me encontre con Caitlin Y a ver ini se me encontre con Caitlin Y en enseguida me llevaron para medir Y a ver ini se me encontre con Caitlin El mundo pasó los días con el Melo López El mundo pasó los días con el Melo López Pero ya la gente sabía quién era Dios, bebé Y grabando un par de romper en aquel entonces Bonitos como los recordarán ustedes Encuentro con mis hermanos, mis seguidores Ayudar, me creeré como me hicieron Encuentro con mis hermanos, mis seguidores Ayudar, me creeré como me hicieron Ayudar, me creeré como me hicieron Encuentro con mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos Ayudar, me creeré como me hicieron Y estar en cruz de la vida en aquel entonces Que a ti me dejó recuerdo Es que tan pasó Que a ti me dejó recuerdo Cuando hablé de la locura Como el yo No sé con qué seguiré la separación Porque eso hace tanto tiempo Que no recuerdo No hablé de un solo long play Pero fue tan guay Y todavía me dicen que es el mejor El cuarto paso lo dijo el rey de reyes El cuarto paso lo dijo el rey de reyes O sea con la yo me doce ese gran maestro Él merece de mi parte mucho respeto Porque con el culo de reyes Por ejemplo a quedarme sano Y a detenerme Como me pasó con él En aquellos tiempos Que a ti me dejó recuerdo Que a quedarme sano Y a detenerme Como me pasó con él En aquellos tiempos Como dice el dicho Mi quinto malo Como dice el dicho Mi quinto malo Y aquí termina la historia Con mi delante El quinto me toco a ser yo Como un muchacho Le conocí para ranteando Y empatillar Hoy el coche Te lo siento Profesional Y de un mes Volvió de nuevo A grabar con guay No como dice el tercero Mi quinto malo Lleный Lledyный ¡Gracias!